Porque ustedes lo piden, que es de la vida Edmundo Troya. Claro. Oye, el galán, galán, porque Edmundo Troya era... Mira, mira, lo estamos viendo hoy, bello. Yo llegaba al colegio al mediodía a ver novelas. Claro. Pues, señores, lo buscamos para que nos contara también un poco de su carrera desde sus inicios. Y esto fue lo que nos contó Edmundo. Bienvenido a la red, mi amor. Yo me acuerdo que siempre, siempre, siempre soñé con estar en un escenario. Tanto en el colegio como en su barrio, todo el tiempo quería armar sets de teatro. Le gustaba escribir historias y junto a sus hermanos y amigos se ponían a actuar. Ah, y le fascinaba todo el mundo del circo. Muy linda la casa y en la parte de atrás estaba la despensa. Y ahí era donde yo armaba mi teatrino y todo el cuento. Y ponía reflectores, disfrazaba a todos los personajitos. A mí me encantaba toda la acrobacia y todo ese cuento. Entonces yo veía que la escalera humana. Y yo arrimé la escalera contra la pared porque no era capaz de sostenerla con los pies. Pero le dije a mi hermano que se fuera bajando así. Que yo lo sostenía y cuando estaba allá se me soltó. Y cayó de cabeza y se rompió la cabeza. Haciendo, estaba en la tuna, estaba cantando. Estaba en la orquesta, estaba bailando, estaba haciendo teatro. Doctor, el actor que se va a quedar sin trabajo si no me cortan este pelo ya porque en una hora tengo un castro. Y yo fui a ver una obra de teatro a la baranda. Y entonces vi a esos actores y todo y fui con un grupo de amigos. Y cuando salimos yo dije, oiga, increíble, pero yo podía estar haciendo uno de esos personajes. ¡Qué obra tan brutal! Yo me acuerdo que una vez en una reunión el gerente de la empresa me quitó el maletín y lo abrió y se burló. Y en vez de tener informes y en vez de tener esas cosas de trabajo, vean lo que tiene. Entonces sacó la truza de la escuela de teatro. Era una mujer. Era joísima de hacer. Y me sienta a mí este tipo en el borde de una silla y todo el cuento. Y me pone a unir las patas así como las niñas, ¿no? Y a tocar viola. Y empezaba los programas y... Tróyala, las rodillas. Me presentó la señora Clara María Ochoa y me dijo, lo necesito para que actúe en mi novela. Y me puso antagonista de la primera novela que yo hice. En esa época y todo y bajito, pero la fuerza actoral. Cuando a mí me decían, usted se agarra con este tipo. Yo me agarraba con el tipo y eso no se notaba nada. Ese personaje protagónico quedaba reducido a nada. ¡Bravo! ¡Bravo! Jamás se me olvidará una telenovela que el protagonizó. ¡Sangre de lobos! ¡Sangre de lobos! ¡Babulosa! Y Laura Cristina de la lava, de toda... ¡Uy! Le ponía a aflorar la tentación. Como el pájaro espino. Como el pájaro espino. Como el pájaro espino, pero colombiano. Oye, ¿verdad? Tienes toda la razón. Y ese pecado sería la lujuria en ese momento. ¿Y qué novela protagonizaría el botón? Ellos dos, ellos dos. ¿Ellos dos? ¿Otra vez? Ay, yo juré que el botón hace... ¿Otra vez? ¿Otra vez el mundo y ahora Cristina? ¡No! Nuevamente, ella volvería a tentarlo. Claro, ella volvería a tentarlo. ¿Con la manzana? Y él caería, porque ya pa' qué. Ya pa' qué. Ya pa' qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!